Sin oposición para el cabezazo. Mire Derritis cómo se va quedando. Claro, se desentiende. Increíble. Lo libera Derritis, libera la marca. El número 6. Él tenía que ir a cerrar Derritis hacia adentro. No, vaya a su posición, que es la de él, que era de marcar solo y llegar. ¿Cómo era que tuvo la facilidad, André, de un cabezazo dirigido? Claro, de pensar a dónde ir. Y aquí vino Pedriño, primero forzó a Chagas. La pelota quedó dividida. Y ya en el posicionamiento equivocado de Randall Rodríguez, el arquero, se la jugó con ese remate frontal. Nada que hacer para el 2 a 0. Y va Vitor Roque pidiéndole. El séptimo, el séptimo. El del botín de oro. Pero ahí va. Quiere apoyar, da, sin ningún problema. Tirarla delantico, tirarla delantero. Bueno, pero la aseguró y así Brasil, con el 2 a 0, se consagra campeón de Juventud de América. Y fue el segundo de Pedriño y del torneo sudamericano, los jugadores más jóvenes. Acaba de cumplir 17 años, jugador del Corinthians. Bueno, señoras y señores, tremendo final. Qué lindo remate de Juventud de América en cancha. El bochornoso remate lamentable. Pero bueno, son chicos, tendrán que aprender a entender que la victoria y la gloria llega. Pero también... ¡Uy, vaya pinta, por favor, la de Robert! ¡Se le ponen a su llamo! ¡Ah, Matrix, el hombre ahí! Se le perdió la playa a Robert. ¡Caramba! Y André también se...